La imprudencia a la hora de manejar provocó un accidente de tránsito en la avenida Circunvalar. Un motociclista que venía realizando piques en esta avenida accidenta a una joven que fue trasladada a la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares, donde presentó fractura de clavícula. La joven se llama Yesenia Alejandra Vargas Durán, de 24 años de edad.